Hola amigos, amigas, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, yo soy Reyes y esto es Spanish for Spain, ya lo sabéis. Hoy tengo una lección maravillosa para vosotros, porque vamos a aprender usos de un verbo que es muy habitual en español y que tiene muchas acepciones, tiene muchas expresiones coloquiales, frases hechas, así que, bueno, es ni más ni menos que el verbo dar. Vamos a ello, a ello vamos. En el vídeo de hoy lo vamos a dar todo. ¿Cómo que todo? Yo no tengo nada, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo coche, no tengo posesiones, no tengo nada de nada. No, Pepe, no, que lo vamos a dar todo, que nos vamos a esforzar al máximo. Entonces, ¿no tengo que dar dinero ni nada de eso? No, solo, darlo todo, lo mejor de ti mismo. Sí, en el vídeo de hoy lo vamos a dar todo. Así me gusta Pepe, dándolo todo. Esta es muy habitual y recomendable y es darlo todo. Decimos que lo damos todo cuando nos entregamos al máximo, cuando hacemos todo lo que es posible, todo lo que está en nuestra mano, de todo de lo que somos capaces para conseguir algo, para conseguir un trabajo, para conseguir un dinero, para conseguir una cita, para conseguir destacar en algo, en fin, para lo que sea. Si lo damos todo es que nos esforzamos al máximo. Así que vosotros para aprender español, por ejemplo, tenéis que darlo todo. Y yo, para que vosotros aprendáis español, intento siempre darlo todo. Pepe, todo eso te vas a comer tú solo, te vas a dar un pedazo de atracón. Esto, esto no es nada, hombre, esto es el aperitivo. ¿Cómo es el aperitivo? Con todo ese atracón que te vas a dar con toda esa comida que tienes ahí, que eso no te lo puedes comer todo, vas a tener que salir rodando de casa. Qué va, qué va. El otro día sí que me di un atracón en el restaurante Canaverto enfrente de casa, ahí sí que me di un buen atracón, qué rico estaba todo, qué bueno, me puse como el Kiko. Y oye, ¿se come bien o qué? Tiene buena pinta. Se come de lujo. Y oye, es caro o qué, porque tiene pinta de costar un ojo de la cara y parte del otro. Vamos, sobre todo si te das allí un atracón de tres pares. ¿Te costó mucho o qué? A mí me invitaron, no me costó nada. Amigo, por eso te diste un buen atracón allí, porque comiste de gorra. Darse un atracón es comer mucho. Cuando comemos mucha cantidad, vamos a una fiesta, hay un gran banquete, o un día estamos un poco depres y llamamos para que nos traigan una pizza y pedimos alitas de pollo y pedimos nuggets y pedimos bolas de queso y pedimos, qué sé yo, pedimos de todo, pues si nos lo comemos todo o en el momento en el que estamos comiéndonos esa comida, nos estamos dando un atracón, darse un atracón. Es una expresión para comer exclusivamente. Bueno, mirad, también podríamos decir, se me ocurre que nos damos un atracón si estudiamos mucho, nos hemos dado un atracón a estudiar, ¿vale? No es lo más habitual, pero en algunos contextos podríais escucharlo, los hablantes de español o los hablantes de una lengua siempre pueden ser originales o hacer usos menos ortodoxos de lo que es habitual y, por ejemplo, darse un atracón a estudiar, darse un atracón a correr, bueno, pues tendría sentido más o menos y lo podríamos entender. Aunque la expresión es muy habitual cuando comemos mucho. Bueno, Pepe, yo ya estoy, ¿qué te queda? Date prisa que son las 12. Acabo enseguida, estoy eligiendo la camisa que me voy a poner. ¿Todavía no sabes lo que te vas a poner? Venga ya, hombre, que tenemos prisa. ¿Qué te parece esta camisa? ¿Esta? ¿Me la pongo? ¿Ire bien? Sí, hombre, sí. Venga, póntela, que nos vamos. Date prisa. Mira, creo que me voy a poner esta camisa, esta, porque queda mejor con los pantalones. Con estos pantalones queda mejor esta camisa. Pepe, déjate de probaturas, que me acaban de enviar un whatsapp diciendo que están todos esperando, hombre. Date prisa, venga, hombre, ponte esa camisa ya. Yo creo que me voy a poner estos pantalones, estos pantalones, son más bonicos, estos. ¿Sabes qué te digo? Que ahí te quedas. Yo me las piro, ya te apañas tú, te buscas la vida para llegar ahí al chiringuito. Venga, hala, adiós. ¡Eh, tú! Espera, que me tengo que poner los pantalones, que no llevo coche, me tengo que ir contigo. ¡Ey! Darse prisa. Seguro que muchos de vosotros y vosotras si tenéis un nivel intermedio o avanzado, incluso tal vez principiante habéis escuchado esta expresión, porque es una expresión de uso diario casi. Nos tenemos que dar prisa para llegar al trabajo, nos damos prisa para coger el tren, para coger el autobús, para coger el taxi, nos damos prisa si hemos quedado con alguien en alguna hora, nos damos prisa para recoger a los niños, en el colegio, en fin, siempre tenemos que ir rápido de un lugar para otro, tenemos un horario que cumplir y si las horas se acercan o el momento se acerca y todavía no nos hemos puesto en marcha, hemos salido de casa, pues en ese caso lo que tenemos que hacer es darnos prisa. Vamos, daos un poco de prisa. Esta expresión es menos habitual, yo sí que la enmarcaría dentro del nivel avanzado, de un nivel C1 e incluso de un nivel C2, es una expresión coloquial, pero a veces decimos que algo, estamos disfrutando de un momento, de una situación y decimos que da gusto, ¿no? Estoy tumbado en casa, estoy viendo una peli, mis hijos no están, estoy solo, no hay ruidos, estoy tranquilo, puedo hacer lo que me dé la gana, estoy de vacaciones, y digo, da gusto estar de vacaciones, o da gusto disfrutar de un poco de soledad, yo que estoy muy acostumbrado a estar con niños, estar con gente, estar con la familia, que me gusta mucho, pero a veces da gusto sentirse, sentir que uno tiene tiempo libre, que puede hacer lo que quiera y que en realidad no tiene prisa ninguna, ¿no? Pues en ese caso utilizamos esta expresión que da gusto, da gusto lo que sea, da gusto salir a dar una vuelta cuando estás todo el día metido en casa, da gusto ponerse a estudiar cuando tienes un examen, si te gusta estudiar o el tema te parece interesante, da gusto estar con niños porque te diviertes mucho, en fin, dependiendo del contexto de la situación de la que vengamos, pues podemos utilizarlo en multitud de situaciones, en multitud de situaciones. Y luego las cosas nos pueden dar vida, me da vida, pues a mí me da vida salir y tomar el sol, ir a la playa o ir a la montaña, estas cosas me dan vida, es una expresión un tanto, bueno, a lo mejor la podéis encontrar rara, pero algo nos da vida, no queremos decir que nos dé años de vida o nos dé más tiempo en la vida, en nuestra vida, pero sí que nos satisface, estamos a gusto, estamos cómodos, estamos satisfechos, algo nos da vida, algo nos estimula, nos motiva y nos da vida. Hay gente que es tan apasionada, se me ocurre, por ejemplo, pues Oriana o el profe de Nilsson o Dorota, son tan apasionados del español que el español es algo que les da vida, se nota que disfrutan, se nota que aprendiendo español, ampliando su vocabulario, hablándolo mejor, mejorando su pronunciación, pues eso a ellos les da vida, es decir, que les satisface, hace que se sientan a gusto, contentos y contentas. Así en nuestra casa podrá hablar en español todo lo que quiera. Esta camisa me da aspecto, me da un aspecto vacacional, ¿verdad?, me da aspecto, da la sensación de que estoy de vacaciones, o de que estoy en la playa, algo da aspecto, cuando nos da un determinado look, una determinada imagen, si te pones gafas, ¿vale?, gafas de vista, pues eso te da aspecto de intelectual, de persona estudiosa, de persona inteligente, esas gafas te dan un aspecto de intelectual, ¿no?, o las canas, las canas, el pelo blanco que nos sale, a veces se dice que los hombres nos da un aspecto de madurez, de experiencia en la vida. Bueno, eso es un eufemismo, porque al final es una señal de envejecimiento, pero es verdad que las canas pueden dar un aspecto distinguido, de personas experimentadas. Bueno, pues algo nos da un aspecto cuando nos hace parecer de un determinado modo. Si hay muchas personas discutiendo, peleándose, ha habido un conflicto en el trabajo, en el instituto, en el colegio, en casa, bueno, pues cada uno tiene una visión de lo que ha ocurrido, y probablemente todos tengan un poco de razón. Lo que, si somos una persona que acaba de llegar a esa situación, en ese contexto, pues probablemente, digamos que nos den, cada uno de ellos, de las personas implicadas en el conflicto, que nos dé su versión. Dar su versión, también podemos decir, darnos o dar la versión de los hechos. A ver, dame la versión de los hechos, o dame tu versión de lo que ha pasado, o sencillamente, dame tu versión. Y lo que estoy pidiendo es que me diga cómo ve, o cómo ella, o él, ha vivido esa situación, ¿vale?, cómo le ha perjudicado, porque ha reaccionado de un modo o de otro, en cierto modo nos está explicando su conducta. Y yo lo que le pido es que me dé su versión de los hechos. Con los niños pasa mucho, mis hijos a veces se enfadan, a ver, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, a ver, dame tu versión primero. Y luego, el otro niño nos da también su versión. No es una expresión que sea exclusiva para hablar con niños, en cualquier contexto, pues alguien puede darnos su versión. Me ha gustado esta película, a mí no me ha gustado, pues a ver, dame tu versión, ¿por qué no te ha gustado?, esa persona nos daría su versión. De todas las expresiones que os enseño hoy, esta es la más avanzada, esta es menos coloquial y es más avanzada, más culta, y es dar pábulo a algo. El pábulo es alimento, algo que nos nutre, ¿vale?, algo que nos da energía, ¿vale?, en referencia a los alimentos, sobre todo. Y si damos pábulo a algo, lo que estamos haciendo es alimentarlo, ¿vale?, si alguien se ha inventado una mentira y nosotros le damos pábulo, lo que hacemos es alimentar esa mentira, que esa mentira parezca más cierta, o parezca cierta, cuando en realidad no lo es. Entonces dar, o por ejemplo, otro ejemplo, si alguien se está, hay un ambiente muy tenso y nosotros lo que hacemos es tensar más el ambiente, pues damos pábulo para que pueda surgir un conflicto más grave, para que la discusión se suba a otro nivel, ¿vale?, pues eso es dar pábulo, que como digo, es una expresión un poquito, o bastante, más culta que el resto, que han sido expresiones más coloquiales, o son expresiones más coloquiales. Sintiéndolo mucho, me tengo que despedir, ha sido un verdadero placer y un honor enseñaros español, pero ha llegado el momento de acabar con la lección. Así que, bueno, si os ha gustado, le das al like, compartís o suscribís, y nos vemos el domingo que viene. Además, los martes, jueves y sábados tengo un short, una pequeña lección de español, también cuelgo esa lección de español para manteneros siempre en contacto con la lengua y con el canal. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto, espero, hasta entonces, sed buenos, chao, adiós.